Lea conmigo, lo entiendo como uno, veintidós, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leí conmigo, masé, hacedores de los clavos, nuevamente, y quiero que usted lo deje con lo comido, y ojalá, no tenga pena ni se sienta, usted menos, usted o palabra que está leyendo, no es mi palabra, y leí conmigo, en la palabra del Señor, y dice así el número de nuestro, en el nombre de nuestro Señor, masé, but be, masé, but be, hacedores, endures, en la palabra, y no tan solo, oidores, iglesia de Dios, la iglesia de Dios, ya no puede seguir a ti, la iglesia de Dios, no puede perder el tiempo más, la iglesia de Dios, no puede perder el tiempo más, y mucha gente estudia la institut a que no había estado a su casa, a seguir como estaba teniendo en su interior, al final, el Señor no quiere que seamos así, no lo desah outra, nos ha permitido conocer la verdad, que no lo hablan de nosotros, y esa palabra que no hablan de nosotros, por eso voy a la del Horte, Mateo 8, 9, 2, conoce la verdad, que no lo El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10. El Señor nos ha preparado para poder hacer el trabajo que dice en Juan 10.